El campeón comunicaciones inició la semana pensando en el juego del miércoles por la final de Copa de Visita en Zacapa y la prioridad para el técnico y para los jugadores será sin duda sacar el mejor resultado y buscar un título que le es esquivo desde 1991. Lo hemos ido haciendo desde que empezó y contentos con el resultado, nos ha servido para que se muevan todos los futbolistas, se han jugado mucho, se han mostrado jóvenes, y bueno ahora llega lo más lindo que es la final, después hay un paso más, ganarla. Seguro, desde el 91 no se conseguía llegar a la final y tratar de ganarlo, es uno de los retos importantes, pero dentro de sus prioridades, ¿cuál es la prioridad? ¿El torneo nacional o el torneo de Copa? Que aquí al miércoles es ganar el partido de Copa, del jueves al domingo es ganar el partido de Liga, nosotros vamos partido a partido, no tenemos prioridad, comunicación tiene que ganar todo lo que juegue, en los 15 años, en los 17, en los 19, en todas las categorías, en la especial y en la mayor, siempre tiene que salir a ganar y tratar de estar lo más arriba posible, a veces se puede, a veces no se va porque hay otros equipos que pelean por lo mismo, pero los objetivos de un equipo grande con comunicación no tienen que decir eso. Seguro. Profe, digamos que ahora empieza otro torneo para continuar, porque ya logró el objetivo de meterse entre los primeros seis, está en la pelea, creo que ya el partido contra Chinabacu les abrió mayores posibilidades. De aquí en adelante, ¿cuál es la aspiración, profe? ¿A qué aspiras? ¿Mantenerse en el sexto? ¿Buscar subir lo más posible? No, mira, cuando empezó el campeonato nosotros queríamos, Liga, terminar en primer lugar, esta fase, que si bien es clasificatoria, el primero y el segundo lugar te ayudan porque saltas un cruce, ¿no? No se ha dado, bueno, hay que agarrarse de lo que puedas, el tema es meterse lo más arriba posible, ahora agarramos el sexto lugar, pero bueno, todavía faltan los partidos, no solo hay que defenderlos, sino intentar a ver si podés ir más para arriba. Seguro. Empezó a recuperar de a poco a algunos jugadores, ya volvió Bradley, que era uno de los tres que habían tenido prolongada lesión, ¿cómo está el caso de los otros dos? También están haciendo fútbol, ¿no? Si hubiese la posibilidad de que jugaran extranjero en la Copa, ya tenían minutos, pero bueno, como no se da así, buscamos que agarren la mejor forma futbolística, la física ya la están teniendo en los entrenamientos. Seguro. ¿Ya podemos ver a alguno de ellos en la banca para el fin de semana? Y bueno, vamos a ver, recién empieza la semana, ¿no? Tenemos este partido Copa, ya te digo, tenemos ahora la cabeza metida, sin descuidar lo otro, y de acuerdo a cómo se termine, el miércoles de noche uno ve con qué plantel puede contar para el fin de semana, y ellos ya están haciendo el trabajo, lo que usualmente tienes que poner a los que ves en mejores condiciones, por eso la semana es larga y la tenemos que aprovechar. ¡Hala, hala, 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 hala. Gracias.